¡Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional! Tu donación es nuestro salario. ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! Estamos llegando ya al final de esta primera carta. Hoy nos correspondería analizar y comentar libre, llana y amenamente el capítulo 6 de Primera Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 6, donde estaremos viendo sobre la piedad y contentamiento. Y vamos a aprender cosas muy fuertes, muy personales, algo que realmente va a significar un tironcito de oreja para todos los oyentes, incluido quien habla. Porque son palabras de amonestación, de consejos venidos de alguien que escribe con amor, guiado e inspirado por el Espíritu Santo. Así que pues yo espero que esta transmisión de hoy sea de bendición, sea realmente de alimento espiritual, de edificación espiritual y de llenura en el Espíritu. Esto va a quedar respaldado y grabado con un audio óptimo para luego en unas horas más ser subido a la voz de un perseguido. La versión en vivo queda en oculto y posteriormente se sube el mismo tema con un audio óptimo. La transmisión de esta clase bíblica queda registrada en el muro de Facebook. Estoy transmitiendo desde la tercera cuenta de Facebook, la tercera cuenta de respaldo de Facebook, por si acaso alguien quiere conectarse. Saludos a Juan Diego que lo tengo por acá en Facebook, este gran guerrero motorizado de Armenia, Colombia. Mi gran amigo de Colombia. Saludos a Joanita también, ella siempre tan amante de los animalitos. Santiago que ahora lo veo haciendo deporte y me parece muy bien eso. Como un gran atleta, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenemos que dar la batalla como un gran atleta. Así que, saludos a Joanita. Y bueno, vamos a iniciar entonces con una oración pidiéndole a nuestro gran Dios que nos guíe, que nos ilumine y que nos brinde poderosamente la presencia de la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santa Trinidad Bíblica. Vamos a orar entonces. Bendito Dios y Padre, gracias nuevamente porque en estas horas maravillosas de Santo Día queremos volver a la Santa Escritura. Queremos analizar, escudriñar, extraer la esencia del texto bíblico. Ayúdanos a comprender las palabras del apóstol Pablo inspiradas por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a poder comprender de una manera más profunda aquellos consejos y orientaciones que se les dieron a nuestro hermano Timoteo, pero también cobran una real aplicación para la Iglesia de estos últimos días. De manera especial, yo te ruego que tú bendigas y proveas de lo necesario, con salud, con trabajo, con bendiciones espirituales, a esta familia hermosa allá de Armenia, Colombia, a Joanita, Juan Diego, a Joana, a sus seres queridos. Ruego por mis hermanos de Colombia que alguna vez conocí y visité. Ten misericordia de todos ellos. Te lo ruego y que pronto podamos reencontrarnos con esta hermosa familia allá de Colombia. Padre, quédate con nosotros, acompáñanos en esta jornada y ayúdanos a poder gozarnos en la Palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces los comentarios pertinentes al capítulo 6 de Primera a Timoteo. Capítulo 6 de Primera a Timoteo. Ya habíamos hablado sobre las viudas. ¿Alguno que quiera profundizar lo que dice la Palabra de Dios sobre la actitud de la Iglesia hacia las viudas? Pues yo lo invito a que vea las transmisiones anteriores. Los invito al canal de YouTube La Voz de un Perseguido y vayan a la sección Listas de Reproducción y encontrarán todos los temas en orden para que ustedes los disfruten día a día. De igual manera, los invito a visitar la página web docenciafinal.gymdosite.com para que puedan también ver algunas fotitos e interiorizarse un poquito de la labor de este servidor. También tenemos una plataforma de audios, de podcast, La Voz de un Perseguido, así que para que también puedan solicitar el link para suscribirse y recibir material mensual en audio. Reflexiones, comentarios que estaré haciendo a través de esa plataforma en audio. También los invito a visitar mi blog personal Voz Pensante. Voz Pensante. Aquellos que se interesen, pues solicítenme el link a través de Telegram y yo se lo envío donde también periódicamente estoy subiendo textos, reflexiones, comentarios, algunos análisis, pero ya de un carácter más personal, digamos. Así que los invito a mi blog personal Voz Pensante. Recuerden que solamente por ahora tenemos un solo canal de YouTube oficial que es La Voz de un Perseguido. Aún no han atacado ese canal, así que gracias a Dios está todavía vigente. En Facebook cuento con tres cuentas. Una oficial que está castigada en estos momentos por un mes. Así que no lo estoy usando. Luego está la segunda cuenta de respaldo que está castigada por cinco horas. Y luego está esta cuenta donde actualmente estoy haciendo la transmisión, que es la tercera cuenta de Facebook y que está operativa y sin problemas. Comienza entonces el comentario pertinente a Primera de Timoteo capítulo 6 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Aquí se está refiriendo directamente, literalmente a los esclavos. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, es decir, a los esclavos, literalmente a los esclavos. Yo quiero recordarles una cosa. Para este tiempo, más o menos, estamos hablando del año aproximadamente el año 60, 65 después de Cristo, donde el apóstol Pablo está más o menos en su etapa media de trabajo. Pues en la sociedad romana, que era la imperante en ese tiempo, aunque la cultura romana se estaba mezclando con la cultura griega, porque desde el punto de vista cultural, Grecia lo penetró todo. Pero en términos jurídicos, en términos administrativos, en términos políticos, incluso en términos económicos, Roma era la imperante en ese entonces. Y la esclavitud era una institución socialmente aceptada. No es como ahora que se ragan vestiduras, se arman escándalos, cuando se descubren cierto tipo de esclavitud. No, 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 en ese tiempo era absolutamente común, normal, aceptado. Era parte de la economía, era parte del engranaje económico y de desarrollo comercial de ese entonces. Entonces era algo éticamente y socialmente aceptado. Así que cuidado con eso de estarse escandalizando tan fácilmente cuando hablamos de esclavos. Y bueno, yo les he hablado sobre la esclavitud en otras ocasiones y les recuerdo que la esclavitud no es necesariamente como se pintan las películas, ¿no es cierto? Donde los esclavos se los tiene amarrados a un cepo y se los está dando de latigazos todo el día y a las mujeres se la está violando todo el día y a los esclavos cuando se portan mal le cortan los dedos. Y bueno, no era tan así en realidad. Quienes hemos estudiado derecho romano en la universidad y hemos leído los textos sobre los textos jurídicos que tienen que ver con el derecho romano pues cuando estudiamos la parte, lo que tiene que ver con el tema de la esclavitud o la liberación, ¿no es cierto? La liberación de los esclavos y los procedimientos para liberar a un esclavo, ¿no es cierto? Las formalidades jurídicas para liberar a un esclavo Ustedes se han dado cuenta, bueno y si se han leído libros seculares que hablan sobre la esclavitud u origen de la esclavitud Ustedes se han dado cuenta que realmente estaba tan aceptado, tan naturalizada la esclavitud que muchos amos por generaciones tenían en sus predios, en sus campos, en sus tierras tenían familias de esclavos y los hijos de esclavos y los nietos de esclavos y las generaciones seguían criándose en los terrenos y en los campos del amo y los hijos del amo y los nietos del amo y era todo muy familiar Hay esclavos que eran esclavos muy educados, hoy día diríamos profesionales, ¿no es cierto? Habían esclavos que eran profesores, filósofos, qué sé yo, constructores, en fin tenían algún tipo de especialización, ¿verdad? Domaban a los caballos, qué sé yo Entonces, la relación entre amo y esclavo eran prácticamente de amistad O sea, era simplemente una formalidad jurídica al decir que tú eras esclavo Pero realmente a veces la vida común y corriente del esclavo era como la de cualquier otro Solo que el esclavo estaba impedido legalmente de realizar ciertas cosas Por ejemplo, el esclavo no podía realizar negocios, ¿no es cierto? Sino con el permiso del amo El esclavo no podía comprar un cierto determinado patrimonio sino era con el permiso del amo El esclavo no podía contraer justas nupcias, que se llama, hoy diríamos matrimonio, ¿no es cierto? Sino era con la venia o autorización del amo El esclavo no podía firmar contratos o documentos públicos sino era con la autorización del amo, ¿verdad? El esclavo no podía viajar más de tantos kilómetros lejos de su hogar de su lugar, sino era con la autorización del amo, ¿verdad? Pero en términos prácticos, el esclavo podía movilizarse y desenvolverse casi normalmente en su vida diaria Entonces, no era tan así De hecho, hay relaciones de respeto y de cariño entre amo y esclavo Recuerden ustedes el famoso centurión, ¿no es cierto? Que amaba a su esclavo como si fuese un hijo, ¿verdad? Porque es así, había esclavos que realmente preferían ser esclavos que estar en una galera o estar en una mazmorra o estar trabajando achicharrados al sol en un campo en un campo por allá por no sé dónde ¿Se dan cuenta? Entonces, era mucho mejor estar bajo el alero de un amo porque el amo le proporcionaba un lugar donde dormir alimentación, techo, ¿no es cierto? Incluso si la familia del esclavo tenía problemas económicos pues el amo podía ayudarlos, ¿verdad? Entonces, no era tan así, tan terrible como se pinta en las películas generalmente Amén de que, por supuesto, que habían esclavos que tenían malas costumbres Claro que sí, habían esclavos que no se comportaban como deberían con el debido respeto a su amo De hecho, el apóstol Pablo enfrentó algunos problemas con estos esclavos ¿Por qué? Porque habían esclavos, ¿no es cierto? Por ignorancia, por falta de formación y por eso los consejos de Timoteo porque en las congregaciones en las nuevas congregaciones que se iban levantando pues venían personas de distinto tipo En una misma congregación cristiana podía haber un esclavo como podía haber un amo podía haber alguien rico como alguien pobre ¿No es cierto? Y Timoteo tenía que enfrentar esa situación porque en la misma congregación se encontraba el esclavo y se encontraba el amo Imagínense ustedes ¿Cuál era la actitud que debía reinar entre hermanos? Aunque jurídicamente eran distintos Uno era esclavo y el otro era amo Pero espiritualmente eran iguales ¿Pero qué sucede? Que habían esclavos que por el hecho de haber nacido de nuevo espiritualmente haberse hecho discípulos de Jesús se sentían autorizados de ya no ser tan fieles con el amo Porque claro, como el amo también es mi hermano En el caso de un amo cristiano ¿No es cierto? Pues ya comenzaba como a faltar el respeto en el sentido de que no se ubicaba digamos ¿No es cierto? Es como si es como si el dueño de una empresa que es creyente pues me contrata porque bueno soy más confiable que otras personas porque yo soy cristiano entonces me contrata y por el solo hecho de que el dueño de la empresa es cristiano pues yo ya me tomo ciertas libertades No No es así ¿Vale? Así que el apóstol Pablo tuvo que apretar la esclavija en ese sentido y darle ciertas indicaciones a Timoteo Así que vamos a seguir leyendo un poquitito esto Primero de Timoteo capítulo 6 versículo 1 Todos los que están bajo el yugo de esclavitud es decir todos los que están en la condición jurídica de esclavo tengan a sus amos por dignos de todo honor Ojo El contexto en términos generales habla de la actitud del esclavo creyente ¿Cierto? Hacia el amo no necesariamente creyente Ojo con eso Luego Pablo se referirá al amo que es creyente Pero en términos generales la actitud del esclavo creyente es de absoluto respeto lealtad y fidelidad al amo sea este creyente o no por causa del testimonio Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado ¿Notaron? Para que no sea desprestigiado desacreditado El nombre de Dios y la doctrina Cuando dice doctrina ustedes saben que se refiere a la enseñanza ¿No es cierto? La doctrina la enseñanza el contenido ¿No es cierto? De la doctrina ¿Ah? Eh Ok Este El que está bajo esclavitud jurídicamente está en la condición de esclavo pues no debe involucrarse en movimientos o iniciativas libertarias ¿No es cierto? Hoy diríamos hacer marchas ¿No es cierto? Con pancartas y con megáfonos por las calles reclamando la libertad ¿No es cierto? No, 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 no El esclavo debía ser respetuoso de la ley Claro Si vemos esta situación con los ojos contemporáneos pues diríamos ¡Ay! ¡Qué injusto! Deberíamos hacer una marcha una protesta ¿No es cierto? Deberíamos organizar un movimiento revolucionario en contra a favor de la abolición de la esclavitud Si suena muy bonito Pero en el contexto que esto está escrito los hijos de Dios sean o no sean esclavos debían ser respetuosos con la autoridad Eso está claramente enseñado en la escritura Debemos ser respetuosos con el que está en un puesto de preeminencia con el rey con el administrador con el soberano hoy diríamos el presidente ¿No es cierto? Debíamos respetar la ley Así que ese es el llamado que hace Pablo a no atacar la institución de la esclavitud al contrario en esa posición en la que hemos conocido a Jesús dar testimonio y no aprovecharnos de nuestra nueva experiencia espiritual para revelarnos jurídica y políticamente No Y ese es un gran error que está cometiendo el cristianismo actual que porque creen que son hijos de Dios ¿No es cierto? Pueden levantarse como iglesia a hacer oposición política a un gobierno Si no importa si no importa el gobierno que esté así sea ateo el gobierno así sea marxista el gobierno la iglesia no ha sido llamada a ser oposición política la iglesia ha sido llamada a ser oposición espiritual siendo levadura de la sociedad con el buen testimonio y no metiéndose a diputados senadores y a candidatos políticos menos andar en marchas políticas de activistas haciendo el ridículo porque la iglesia no ha sido llamada a eso la iglesia ha sido llamada a ser la levadura de la piedad socialmente hablando por lo tanto sea como sea el gobernante y sea como sea la condición que yo haya conocido a Jesús allí donde estoy debo ser luz hablar menos y comportarme más todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina versículo 2 y los que tienen amos creyentes ah ahora hace la salvedad eh el esclavo creyente que tiene un amo creyente noten la actitud y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos no se aprovechen porque el amo es cristiano cuidado no los tengan en menos por ser hermanos cuidado no seas aprovechador no porque tu amo tu jefe sea cristiano no es cierto te vas a tomar atribuciones que no te corresponden quédate en tu lugar donde te corresponde y los que tienen creyentes ambos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos sino sirvanles mejor todavía el hecho que tu amo o tu jefe sea cristiano con mayor razón todavía debes darle buen testimonio con mayor razón todavía acá dice sirvanles mejor todavía por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio ok una manera de honrar y dar buen testimonio al amo o al jefe creyente es dándole un buen servicio esa es la actitud y no aprovecharse esto enseña y exhorta dice Pablo a Timoteo primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 ahora esto que acabo de comentar el versículo 1 y 2 es como el cachito que debería haberse agregado al capítulo 5 pero como me he ceñido al orden establecido en la versión reina valera pues tuve que cortar ese pedacito ya pero primera de Timoteo 6 1 y 2 debería corresponder a lo que venía hablando en el capítulo 5 ahora el apóstol Pablo hace una serie de comentarios impresionantes afírmense de la silla o del sillón donde están porque no va a quedar gallina con plumas en esta transmisión los textos que siguen son unos textos que son bastante impopulares son textos que a la mayoría de los maestruchos de YouTube no le gusta ahondar no son interesantes no son atractivos no son morbosos no dan like no dan suscriptores entonces prefieren no tocar estos versículos estos versículos son aburridos mejor vamos a hablar de las trompetas no es cierto allá vamos a meter en esa polémica eso es más entretenido eso tiene más like no debemos enseñar y explicar toda la palabra de Dios porque el mensaje de los tres ángeles está repartido en toda la Biblia en textos que ustedes ni se lo imaginan textos olvidados y menospreciados por los supuestos atalayas del tiempo del fin están recargados con la esencia del mensaje de los tres ángeles porque el mensaje de los tres ángeles es la justicia de Jesús y la justicia de Jesús impregna aromatiza permea todo versículo bíblico y el profesor bíblico el maestro bíblico que es hábil puede extraer el mensaje de los tres ángeles de cualquier versículo la versión reina valera acá en el versículo 3 estoy en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3 titula esta sección piedad y contentamiento algo de lo que adolecen la mayoría de los atalayas del sostén propio del tercer ángel no le faltan los recursos mensuales pero le falta piedad y contentamiento vamos a ver de qué se trata esto porque esta es una amonestación a la vena directa sin anestesia que el apóstol Pablo enseña y requiere a Timoteo pongan atención por favor pongan mucha atención en lo que ahora se va a leer si alguno enseña otra cosa bueno para saber a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice acá el que enseña otra cosa esto dice directa relación con la falsa doctrina con otro tipo de discurso de otro evangelio un evangelio distinto que no es el evangelio de Jesucristo se parece suena igual suena lógico es llamativo pero no es el evangelio de Jesucristo antecedentes de eso tenemos en la carta a los cálatas ¿se acuerdan ustedes? no que haya otro evangelio sino que haya algunos que quieren perturbar la fe bueno el apóstol Pablo constantemente se está enfrentando a estos maestruchos parlanchines y charlatanes del evangelio que constantemente aparecen en la iglesia hermanos con la cabeza con tinieblas y comienzan a con ínfulas desabiendo comienzan a hacerse de autoproclamarse como maestros bíblicos y enseñan solamente disparates y el apóstol Pablo no es cierto se tomaba la cabeza más de algún dolor de cabeza desde que le ha provocado a esta gente y tenía constantemente que estar advirtiendo sobre esto si alguno enseña otra cosa y no se conforma eso no se conforma es como es como ese pesado que insiste que insiste que insiste porfiado que no se remite a lo que enseña la palabra de Dios sino que va más allá no es cierto tiene que lucubrar alguna salida alguna respuesta cierto tiene que ir más allá de lo que Dios ha revelado esa persona inquieta y especulativa esa persona teórica dentro de la iglesia cierto que no se conforma con la sana revelación sino que él pretende ir más allá no es cierto pretende tener las capacidades de ir más allá de lo que Dios ha establecido o revelado pretende introducirse los misterios de Dios no conforme al espíritu sino conforme al orgullo propio si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras cuáles son las sanas palabras las que han sido reveladas y no más allá si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras las sanas palabras lo mismo que decir la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina doctrina acuérdense que es la enseñanza que es conforme a la piedad noten la teoría la enseñanza bíblica podríamos decir ahora la letra la letra el contenido teórico de la enseñanza bíblica debe estar en correcta concordancia con la conducta y el testimonio personal si no ese maestro bíblico está falto de autoridad espiritual la autoridad espiritual se ve confirmada cuando hay una concordancia hay una yuctaposición hay un correcto engranaje entre la teoría y la práctica es lo mismo que decir muéstrame tu fe por tus obras es lo mismo que decir ¿no es cierto? hay una correcta relación evidente patente notoria entre la teoría que se enseña y el estilo de vida del que enseña allí yo tengo como resultado espontáneo la autoridad espiritual y veo confirmada en mi vida el don el ministerio que me ha sido dado porque se refleja ¿no es cierto? es evidente la consecuencia de lo que enseño con lo que yo vivo eso le da autoridad al maestro bíblico y pone en evidencia la operación del espíritu en aquel maestro bíblico por eso que dice acá conforme a la piedad conforme quiere decir según la piedad ¿qué es la piedad? bueno la piedad podríamos definirla de muchas maneras pero la piedad en términos prácticos tiene que ver con la ejemplificación de las virtudes cristianas en la vida del creyente ¿ok? el creyente ha asimilado los principios del evangelio y son parte de su conducta diaria de su conducta cotidiana el creyente genuino vive o basa o funda su comportamiento su conducta sus actos sus palabras sus pensamientos su razonamiento conforme a los principios de la ley es decir los principios morales de la ley de Dios han penetrado tan hondo en la vida y en la esencia del ser del creyente que el creyente vive la ley y que ejemplo más hermoso de alguien que vivía la ley que nuestro señor Jesús por eso que dice acá si alguno enseña otra cosa y no se conforma las sanas palabras de nuestro señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a piedad ¿no es cierto? es decir la doctrina que en verdad produce una vida piadosa el que no anda en eso el que no tiene esa experiencia dice el reciclo 4 está envanecido ¿qué es estar envanecido? le dije que pongan atención por lo menos el comentario que voy a hacer del versículo 3 al 10 porque se van a caer de la silla con lo que vamos a leer hoy día ¿qué significa que aquel que no está no hay una concordancia una consecuencia entre la teoría y la producción de una vida piadosa el que tiene ese problema dice el apóstol Pablo que está envanecido porque una persona que es inconsecuente y se larga a enseñar la palabra de Dios ahí hay un problema ahí hay un problema dice está envanecido la palabra envanecido el que está envanecido quiere decir que está salpicado hay orgullo yo no sé cómo se dirá algunos países pero está envanecido está lleno está inflado literalmente inflado ¿no es cierto? está lleno de orgullo y ese orgullo nubla la mente literalmente la llena de tinieblas de oscuridad está envanecido nada sabe en realidad ojo cuando el apóstol Pablo dice que el envanecido nada sabe no está diciendo que no se sepa de memoria algún libro del espíritu y profecía porque se lo puede saber de memoria no se está refiriendo que se sabe la biblia al revés y al derecho no es el no saber en ese sentido sino que el que está envanecido no sabe en el sentido del discernimiento el conocimiento de las cosas de Dios la profundidad de las cosas de Dios no sabe o como diría el espíritu y profecía es un lector superficial claro entiende la doctrina entiende las profecías calcula se sabe hasta la página el párrafo de tal libro se sabe de memoria todo pero no sabe nada en el sentido de que no no le alcanza producto del envanecimiento no le alcanza a rescatar la esencia y la profundidad de lo que supuestamente sabe este conocimiento se refiere al discernimiento espiritual de las cosas de Dios no tiene ese conocimiento en ese sentido nada sabe es más el apóstol Pablo es mucho más drástico y dice y delira delira ¿saben ustedes lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice que delira que si hay algún maestrucho de youtube o de donde sea que no se conforma con las sanas palabras de nuestro señor jesucristo dice que delira ¿qué es una persona que delira bueno yo no voy a hacerlo ahora pero ustedes pueden ir al diccionario de la real academia española para que ustedes sepan hay una aplicación en playstore 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 que usted le instala sobre la el diccionario de la real academia española y usted va para allá a un diccionario y usted busca la palabra delirio o delirar y una de las acepciones a la palabra delirar es trastornado si ahora usted se entiende porque cuando me expreso hablo de los trastornados ustedes creen que yo ustedes creen que cuando yo me expreso de esa manera los trastornados los parlanchines los perturbados ustedes creen que yo me invento esas palabras ustedes creen que son calumnias no es cierto algunos creen que yo lo hago para atacar a esas personas no son palabras bíblicas la biblia nos habla de los trastornados de los perturbados y son los que tienen la cabeza con tinieblas y enseñan otra cosa distinta lo que jesús enseñó la biblia le llama de distintas maneras le llama charlatanes le llama perturbados trastornados personas que están en delirio alguien que está en delirio está es una persona trastornada es decir que sus facultades mentales se encuentran alteradas y no necesariamente estoy hablando de un esquizofrénico un psicótico o un loco no necesariamente desde el punto de vista espiritual una persona con la mente embotada llena de tinieblas producto del envanecimiento es una persona trastornada su cabeza no le funciona bien para las cosas espirituales entienden las cosas mal la entienden al revés están prejuiciadas están envenenadas están trancadas eso es una persona trastornada hay que ser trastornado para enseñar que el espíritu santo no es una persona hay que ser trastornado para pretender extraer de la biblia del espíritu y profecía una fecha para la parucía para la segunda venida de cristo hay que ser trastornado para hacer eso y sin embargo hoy día tenemos miles siguiendo a estos trastornados por youtube dios tenga misericordia esa gente tonta ingenua está envanecido 1 Timoteo 6 4 está envanecido nada sabe lo dice pablo nada por más que nos hable y nos muestre en sitio y nos den vuelta y parezca interesante y lean textualmente y comparen sitio y pongan los párrafos porque así son los palanchines nos envuelven nos confunden con tanta cita 20 videos para probar que cristo viene en 2031 como que nos marean un poco y nos termina convenciendo bueno pablo dice nada saben y deliran deliran otra característica del trastornado del que delira es que es discutidor es discutidor insiste en su posición insiste insiste pero que pero es que pero es que y te muestra la cita y te muestra esta cita y te muestra esta cita y te muestra esta cita ¿no es cierto? y siempre tiene una respuesta ay no lo pasa que ese libro lo alteraron los jesuitas por eso ah no 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 es que la reina valera está alterada porque eran católicos las que la escribieron así que ahora yo solamente leo la tanaja o sea siempre esta gente perturbada tiene una respuesta tiene un justificativo siempre y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras o sea es palabrería es cantinfleo es charlanatería ¿no es cierto? dos videos de cuatro horas cada uno para intentar probar que las fiestas judías señalan la fecha de la segunda venida ¿se han encontrado ustedes con esos perturbados? ¿se han encontrado algo con esos perturbados ustedes por ahí? acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales noten noten cuál es el fruto de la obra de estos perturbados de estos trastornados que deliran cuál es el fruto de eso a ver antes de leer lo que voy a leer creo que por favor lo comparemos con la práctica ¿ustedes han encontrado con estos tipos de trastornados por redes sociales? sí hay muchos ¿cierto? de distinto tipo ¿verdad? que ya no hay que decir Jesús en español no hay que decirlo en hebreo ¿cierto? y dale con eso y dale con eso bueno todo ese tipo de gente perturbada por ejemplo ¿cuáles son los frutos de eso? ¿cuáles son los frutos de eso? bueno el espíritu de profecía le llama fanáticos ese es el el adjetivo que usa el espíritu de profecía con esta gente ella le llama fanáticos y el fanático es sedicioso fraccionario divisivo se divide y se subdivide y se subdivide y si no aceptas que yo hablo en hebreo se reúne por otro lado con otro grupo y se recontradivide y se parten para allá y se parten para acá y entre todos se pelean está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen eso de nacen es lo mismo que generar frutos solo que acá genera frutos de la carne envidias pleitos blasfemias con las tonteras que hablan insultan las cosas de Dios desprestigian las cosas de Dios y malas sospechas todo eso generan quienes no enseñan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y generalmente esa gente termina sola son capaces de pelearse con la familia con los hermanos con los hijos rompen matrimonios el esposo se divide con la otra porque la esposa se dio cuenta que el esposo se fanatizó y se divorcian cada locura y lo único que les queda es seguir hablando por Youtube y seguir hablándole a un público de incautos nada más es lo único que les espera terminan solos versículo 5 disputas necias cuando habla de disputas necias se está refiriendo a están constantemente peleándose con todo porque defienden su idea su idea particular la defienden cierto entonces están constantemente debatiendo y peleando se la llevan en eso no están preocupados como el apóstol Pablo de viajar de aquí para allá enseñando la sana doctrina organizando iglesias ganando almas para Jesús corrigiendo lo que esté defectuoso guiando a los desviados hacia la sana doctrina no, no andan en eso andan preocupados de imprimir libros y no sé qué cosa y andarlos repartiendo con el veneno disputas necias de hombres que en realidad mira lo que dice Pablo son corruptos ojo cuando el apóstol Pablo dice acá en el versículo 5 que son corruptos y lo voy a probar no solamente son son corruptos en todo el sentido de la palabra son corruptos del punto de vista material porque son unos codiciosos porque realmente lo que buscan es generar partidarios para que le hagan llegar sus dineros denme un minuto que se está acabando la carga de la batería denme un minutito no me no me fijé en que no cargué la batería denme un minuto ok ahí sí ya disculpen retomamos sino que cuando dice corruptos también se refiere a corrupción del entendimiento el entendimiento está corrupto que es lo mismo que decir que la mente está corrompida es decir un trastornado tiene la mente corrupta porque el viejo hombre domina y por lo tanto no puede discernir o no ve o no desea o no se goza en ver las cosas espiritualmente sino que realiza un trabajo religioso pero está movido por impulsos e intereses de la carne del viejo hombre que todavía está vivo en ese sentido es corrupto de entendimiento porque no está en el espíritu vale el que es corrupto de entendimiento en otras palabras quiere decir que no está en el espíritu ok disputas necias de hombres corruptos de entendimiento estoy en 1 Timoteo 6 5 y privados de la verdad es decir no tienen la verdad por eso que dice al inicio del versículo 3 dice si alguno enseña otra cosa claro están privados de la verdad y al no tener la verdad enseñan otra cosa que se parece a la verdad es sucedánea de la verdad y todo aquel ingenuo que sigue estos maestros ¿no es cierto? comparten el mismo espíritu porque un ingenuo que le encuentra razón a un maestro de Youtube que dice que el Espíritu Santo no es persona es porque tiene el entendimiento tan corrupto como el maestro corrupto porque si la persona que tiene entendimiento y comprende la palabra de Dios se daría cuenta inmediatamente de lo que está enseñando el corrupto y no le daría like ni lo apoyaría disputas necias de hombres corruptos en entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad ¿no es cierto? la imagen de piedad la puesta en escena de la piedad esto cuando dice acá que toman la piedad es lo mismo que dice Segunda de Timoteo 3.5 que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia práctica de ella a estos evita ¿vale? entonces la expresión que toman la piedad es lo mismo que decir tienen imagen de piedad tendrán apariencia de piedad pero al fondo son corruptos de entendimiento ahora ¿por qué estos corruptos de entendimiento que enseñan cosas que no están conforme al evangelio de Jesucristo ¿por qué se siguen mostrando piadosos o sabiondos? ¿cierto? porque a las personas ingenuas falta de experiencias neófitas ¿no es cierto? que son nuevitas en la fe son fácilmente impresionables por estos falsos maestros porque estos falsos maestros muchos de ellos están muy bien leídos han investigado son personas que leen mucho y tienen mucha labia entonces al que es nuevo en la fe lo envuelven fácilmente porque la persona que es nuevita en la fe no tiene la experiencia no conoce profundidad el texto bíblico entonces aquí estamos enfrentados a una guerra espiritual y culto esta es una guerra teológica el conflicto cósmico es una guerra teológica si no lean mi último mi último mi último mi último escrito en mi blog personal donde hablo justamente de una guerra teológica ok este sigo leyendo el versículo 5 entonces que toman la piedad como fuente de ganancia ¿se dan cuenta? yo personalmente conozco a varios que andan por youtube que han tomado la piedad la religión el tema religioso lo han tomado como fuente de ganancia cuando usted va a escudriñar lo que enseñan enseñan cosas que se salen de la sana palabra pero como tienen una puesta en escena ¿no es cierto? bueno es fácil caer ahí pero acá dice que toman la piedad como fuente de ganancia ¿cuál es el consejo que da Pablo? apártate de los tales bueno hoy diríamos bloquealo ¿verdad? pero nos tiembla tanto la mano para bloquear ¿verdad? creemos que bloquear bloquear a otro sujeto religioso es un acto de poco amor de intolerancia ¿no es cierto? el bloquear a una persona tóxica en las redes sociales y que nos damos cuenta que no está la sana doctrina o que es un panlanchín y decidimos bloquearlo para no contaminar nuestra cabeza ese es un deber ético que debemos realizar el apóstol Pablo dice acá apártate de los tales bueno el equivalente actual sería independiente que te alejes físicamente del panlanchín bloquearlo yo no quiero que me estén apareciendo videos de él a cada rato versículo 6 al contrario ahora Pablo hace un contraste y dice pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento quienes están en el grupo de telegram en el grupo la voz de un perseguido de telegram pues habrán escuchado unos tres audios que envié comentando este versículo donde hablo sobre esto del contentamiento cuando tú experimentas la piedad en tu vida que es algo casi que uno no se da cuenta o sea el verdadero hijo de Dios no logra siempre darse cuenta que está experimentando la piedad porque es algo espontáneo uno no está preocupado de que hoy día soy más santo que ayer uno no está preocupado de eso uno simplemente avanza vive por la fe día a día pero el tiempo va desarrollando en nosotros una piedad ahora esa piedad no tiene que ser teórica esa piedad tiene que ser práctica para que sea genuina vuelvo a aludir los textos de Santiago si tú ves a tu hermano con problemas con necesidad no basta con decir hermanito Dios te bendiga gracias por tu tema no tenemos que proveerle igual que a las viudas proveerle lo que necesita y no darle de lo que me sobra hay que darle de lo que tengo recuerde que el pan de la cena del señor se partió casi en partes igual alcanzó para todos que mal entendemos ese tema de la davivosidad del desprendimiento tenemos la tendencia humana de asegurarnos nosotros primero y si alcanza pues le cooperamos al hermano así somos de mediocres pero pretendemos ser de la verdad presente no es cierto pero gran ganancia es la piedad es decir la vida consecuente con los principios del evangelio acompañada de contentamiento que es el contentamiento que es el contentamiento que es experimentar el contentamiento que es eso bueno déjeme decirle que el contentamiento es la paz mental es lo contrario a remordimiento hay de aquellos que pretenden ser de la verdad presente y tienen remordimiento por cosas que saben que debieron hacer que deben hacer y no la hacen hay de aquellos porque la verdadera piedad va acompañada de contentamiento contentamiento es experimentar una paz interior de hecho hay un librito famoso muy lindo que se llama el camino a Cristo y hay un capítulo en ese librito que se llama justamente así la paz interior yo los invito a que lo lean porque ahí habla sobre el contentamiento que es el contentamiento el contentamiento es la paz mental vivir confiadamente sin el estrés el nerviosismo diario del corre corre del día a día si claro hay presiones hay responsabilidades claro que si pero no nos destruyen no nos consumen no nos desbordan no nos colapsan el vivir con una paz mental sin remordimiento sin sentimientos de culpa de reproche porque el que vive la justificación por la fe ha entregado todo en las manos del Señor y esperamos en Él es decir vivimos constantemente constantemente con una confianza esperamos en Dios como hace la viuda ¿se acuerdan que leímos en 1 Timoteo 5 5 más la que en verdad es viuda ha quedado sola espera en Dios si me permite profundizar en esto un poquito si ustedes van a Mateo capítulo 11 Mateo capítulo 11 ya vamos terminando esta primera parte Mateo capítulo 11 pues voy a seguir yo en 10 15 minutos sigo con la segunda parte final y terminamos la primera carta a Timoteo en Mateo capítulo 11 versículo 28 Mateo capítulo 11 versículo 28 en adelante dice lo siguiente si el apóstol Pablo lo que hace simplemente es ampliar o profundizar las enseñanzas de Jesús es todo Pablo no se agrega ni se quita solamente basa sus discursos y sus consejos y sus epístolas sus cartas en las enseñanzas de Jesús Mateo capítulo 11 versículo 28 en adelante venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar descansar ¿notaron? llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí claro que tendríamos que aprender de Jesús quien nos enseñó a depender del Padre que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso otra vez descanso que acaso no dice hebreo que Jesús es nuestro reposo para vuestras almas para vuestra vida porque mi yugo es fácil y ligera mi carga así que en ese sentido el apóstol Pablo acá en 1 Timoteo 6 6 dice pero gran ganancia en la piedad acompañada de contentamiento es decir paz mental confianza porque nada ay señor miren por favor escuchen lo que viene ahora porque nada hemos traído a este mundo yo les voy a decir una cosa ustedes cuando fueron expulsados de la cavidad uterina de su madre cuando ustedes nacieron ustedes llegaron con una maleta con dinero a este mundo ustedes cuando fueron dados a luz ustedes venían con anillos de oro venían con cadenas de oro ustedes venían con nada con suerte con pelo en la cabeza porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar todo el estrés y el esfuerzo para lograr satisfacción material en este mundo al fin y al cabo queda para otros porque tú no te llevas nada te vas a la tumba y te convertirás en pellejo y en hueso es más ¿han visto ustedes cuando sacan las tumbas después de varias décadas? solo son un montón de huesos y trapos unos trapos que parecen trapos de por diosero ¿en eso quedas? así que teniendo sustento en esta corta vida que tenemos porque el ser humano tiene un promedio de vida de unos 80 años y cada vez menos con las enfermedades degenerativas que se están presentando de manera cada vez más a temprana edad pero seamos optimistas el promedio de vida de existencia en este mundo es de 80 años y quizás menos según tu estilo de vida así que el apóstol Pablo dice así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso hay algunos que interpretan este texto como que los hijos de Dios deben ser mediocres deben ser conformistas pobretones así lo interpretan algunos pero eso no es así porque es mejor tener una vida sencilla y humilde teniendo lo suficiente para sobrevivir pero teniendo contentamiento paz interior ¿cuántos millonarios y multimillonarios o famosos del mundo artístico teniéndolo todo se han suicidado económicamente no tenían problemas lo tenían todo y se han suicidado ¿por qué? porque no tenían contentamiento paz mental y la única y la única manera de descansar de ese caos mental de esa presión mental de ese remordimiento de ese sufrimiento es quitándose la vida y la única manera que encuentran para descansar cuando nosotros cuando nosotros podemos vivir en contentamiento en paz mental tranquilamente porque los que quieren enriquecerse ojo cuidado con esto ya voy a explicar esto de enriquecerse porque los que quieren intencionalmente enriquecerse y ya hablamos ya de aquellos que usan la piedad como fuente de ganancia así que por ahí vayan conectando ¿verdad? vayan conectando por ahí por eso que esos ministerios que son millonarios personalmente quizás tú no piensas distinto igual a mí y se respeta pero personalmente a mí me generan sospecha esos ministerios de la verdad presente que que tienen demasiados recursos que son millonarios y que tienen una serie de patrimonios y bienes y cosas a mí me generan sospecha porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo yo quiero decirles una cosa con esto hay ministerios que han logrado tal poder económico o se han acostumbrado mensualmente a recibir tanta cantidad de millones de dólares que no pueden bajar de eso porque ese es el estándar de vida a lo cual la gente los ha mal acostumbrado ¿cierto? y resulta que esos ministerios para poder mantener audiencia y adeptos o seguidores o donantes comienzan a caer en el sensacionalismo para poder mantener la atención sobre ellos porque hay otras competencias hay otros ministerios que también quieren llamar la atención y llevarse los recursos para allá entonces para mantener una cantidad aceptable de seguidores y de donantes pues tienen constantemente generalmente el líder del ministerio ¿no es cierto? constantemente tiene que estar publicando noticias sensacionalistas noticias morbosas ¿no es cierto? la última fecha la última teoría ¿verdad? la última conclusión el último análisis profético la última fecha para la venida de Cristo algún sueño que alguien tuvo y anuncia algo ¿no es cierto? la última investigación por allá arqueológica o sea constantemente tiene que estar generando estos noticiones para mantener a los estúpidos ahí enganchados o sea ya no ya no generan apoyo por medio de la piedad o por medio de la sana enseñanza o la confirmación de temas comunes y corrientes no ahora solamente se dedican a hablar de la bestia porque es lo que llama la atención si usted enseña la carta de Timoteo eso no tiene a nadie le importa estudiar el libro de Timoteo a nadie le importa conocer bien los versículos a nadie le importa que dice la Biblia sobre las viudas ¿a quién le importa? acá es que lo que hay que investigar es cómo va el movimiento de la ley dominical ¿no es cierto? cómo va el gobierno de Biden respecto a ¿no es cierto? eso es eso es lo que genera morbo ¿pero a quién le importa los requisitos para el obispo? ¿a quién le importa los requisitos para el diaconado? ¿a quién le importa cuáles son las características de un buen ministro de Cristo? a nadie le importa esos temas esos temas no revierten like ¿verdad? versículo 9 pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición ¿cuándo se concreta esto? en el juicio de los vivos durante el juicio de los vivos se va a evaluar la motivación la intención y la naturaleza de los actos no importa que hayas repartido 10 camiones con libros conflictos de los siglos por todo Estados Unidos eso no importa vamos a investigar cuál fue la motivación para hacer eso porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero eso es lo que va a ser evaluado en los juicios de los vivos ¿qué te motivó el amor por las almas o el amor por el dinero por los recursos ¿qué te motivó a estar lanzando notición por televisión y por cable ¿qué te motivó? el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe bueno tenemos varios ejemplos de eso uno de ellos es Judas y fueron traspasados de muchos dolores bueno no vamos a leer el caso de Judas porque es muy evidente y patente ¿verdad? vamos a dejarlo hasta acá ha pasado ya una hora once estoy pasadito en el tiempo yo espero que este comentario este análisis nos haya hecho reflexionar sobre lo que realmente importa es la profundidad de nuestra profesión de fe no importa lo que yo aparente puedo parecer muy piadoso muy analista y me sé los textos de memoria ¿no es cierto? pero ¿qué pasa? ¿estoy manifestando amor y misericordia? ¿estoy proveyendo materialmente para las necesidades de la viuda de mis padres adultos? ¿estoy retribuyendo el esfuerzo de mis padres en criarme y ahora yo los atiendo a ellos? ¿estoy manifestando los principios del evangelio en mi propia familia? eso es lo que va a ser evaluado en los juicios de los vivos no si grabaste 100 videos analizando un texto en youtube eso lo hace cualquier imbécil lee textos del espíritu y los oficiales los analiza ahí con audios de sabiondo eso lo hace cualquier tarado vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa de unos 15 minutos 15 minutos y volvemos con la buena batalla de la fe y terminaríamos con la primera carta a Timoteo 15 minutos de receso y volvemos con el análisis del versículo 11 en adelante primera de Timoteo capítulo 6 versículo 11 en adelante la buena batalla de la fe ok así que en unos 15 minutos volvemos a conectar mediante el canal de youtube la voz de un perseguido y el tercer canal de apoyo de facebook ok cualquier consulta por favor a telegram por ahí voy a estar comunicándome con todos ustedes cualquier consulta bíblica inquietud bíblica con mucho gusto háganmela saber por medio del chat de telegram y yo les desarrollo el tema en un video no hay ningún problema nos vemos entonces en 15 minutos más oramos bendito Dios gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has dado gracias padre porque lo hemos gozado en tu palabra que es clara directa sin rodeos para nuestra edificación espiritual ayúdanos a poder volver a conectarnos en unos minutos más para seguir gozándonos con los últimos versículos de esta hermosa carta de nuestro hermano Pablo a Timoteo te lo agradecemos en el nombre de Jesús amén y amén volvemos en 15 minutos no se vayan te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI docencia final internacional tu donación es nuestro salario que Dios te bendiga castillo fuertes nuestro Dios defensa y buenas por con su poder ¡Gracias! Gracias por ver el video.